Con un llamado a la responsabilidad y al cumplimiento con todo rigor del plan de prevención y control de la COVID-19, inició su informe en la conferencia de hoy el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología. La situación está compleja desde el punto de vista epidemiológico. La transmisión se ha extendido a territorios que hacía meses no tenían ningún caso de COVID. Y es bueno que la población vea que hay tensión, porque a veces cuando no... hay diferentes mecanismos. Uno es este, que bueno, si se va a poner diariamente en la conferencia es porque indiscutiblemente tiene una importancia lo que nos está pasando. En otro momento de su intervención, el doctor Durán insistió en la necesidad de tener cuidado con niños y las embarazadas con más de 100 contagios en el país. Al analizar el comportamiento de la enfermedad, reconocía la dispersión en el territorio nacional y el peligro de las transmisiones autóctonas, que a su vez están relacionadas con casos importados. Otro elemento importante es que el 69,2% de los positivos son asintomáticos, un elemento determinante en la propagación del virus, pues actúa de forma silenciosa. Cuando hablamos de autóctono, estamos hablando de transmisión de la enfermedad. Por lo tanto, la provincia o el municipio que tiene un mayor número de casos autóctonos, pues quiere decir que ha tenido transmisión de la enfermedad. Las provincias de Matanzas, La Habana y Guantánamo son las que mayores cifras presentaron, aunque existen territorios en el país que nunca han reportado casos de la enfermedad, como los municipios Tercer Frente en Santiago de Cuba y Yateras en Guantánamo. En su intervención reconoció el trabajo en las escuelas, que hasta la fecha no se han reportado ningún contagio, y se trabaja en el mantenimiento y cumplimiento de las medidas preventivas. También comentó sobre los estudios que se realizan en el país con pacientes tanto asintomáticos como asintomáticos para conocer la repercusión en las alteraciones y secuelas que deja independientemente de la edad, sexo, entre otros parámetros. Siempre hablamos, 60 y pico, un 70 y pico por ciento de personas asintomáticas. Hay personas que transcurren toda su enfermedad y no tienen síntomas, pero las secuelas están ahí. Finalmente insistió en el cumplimiento de las medidas higiénicas, del lavado de las manos, el uso del nasobuco y el distanciamiento social. Hilda Suárez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.